¿Qué onda pibes? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de River Plate en contra de Sao Paulo en partido correspondiente a la Copa Libertadores. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de River Plate vencerá al Sao Paulo. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, River salió una vez más a la cancha por la Copa Libertadores 2020 y ahora buscará mejorar lo hecho en el Barumbi ante el Sao Paulo. Este partido se jugará este miércoles 30 de septiembre en punto de las 21.30 horas y es que amigos, por un lado tenemos al equipo del River Plate se asegurará el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores y si es que el miércoles supera a los brasileños, o sea al Sao Paulo estaría sumando los tres puntos y estaría asegurando su participación en las próximas instancias de la Copa Libertadores. Cracks, al momento, el millonario tiene siete puntos. Todo esto amigos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. La diferencia de gol por la victoria frente a Binacional lo ayudará más adelante pero por ahora la Liga de Quito domina el grupo con nueve unidades. Amigos, River y Sao Paulo se midieron hace aproximadamente dos semanas. En el Morubi, en esa ocasión, el equipo argentino y el equipo brasileño empataron a dos goles. Mientras tanto, la semana pasada Binacional pagó los platos rotos en Lima donde fue aplastado por los millonarios con un histórico 6-0. Mientras que Sao Paulo hipotecó sus chances con una derrota en su visita a la Liga de Quito. Y bueno amigos, a continuación les daré los horarios y la transmisión de este gran partido. La transmisión va por ESPN2 y podrás verlo en Ecuador, Colombia, Perú y México a las 7.30pm y en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay empezará a las 9.30pm. Ojo amigos, en Sudamérica el partido va por ESPN y en Norteamérica va por Fox Sports. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.